Pensaban que iba a suceder, poderoso Dios, aleluya. Quisieran estar en un templo como tú y yo y adorando al Señor. Atención de los males donde son perseguidos, donde no pueden llegar a un templo, poderoso Dios, aleluya. Donde no pueden leer las palabras y predicar al aire libre, aleluya. Y usted y yo tenemos esa bendición, amada iglesia, de todavía pregonar por las cuatro esquinas de vuestro país, que hay un Dios que salva y que libera, aleluya. Todavía podemos llegar hasta la casa del Señor sin que no se nos viva, aleluya. Aleluya, adorar con libertad. Todavía tenemos libertad de adorar a Dios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son mal y se encontrarán peor. Pero glorioso para la iglesia que espera el Nazareno. Glorioso para la iglesia que espera el Nazareno. Nos vamos a la iglesia. Esta es la estribulación que estamos pasando en momentánea. Pero producen nosotros un gran de magia, excelente, eterno, beso de gloria, aleluya. O sea que para recibir la bendición del Señor es necesario la prueba, la atribulación, el señalamiento, el vitupeo. Es necesario. Y porque los quejamos tanto es del Señor, aleluya. Si es necesario, es necesario. Entienda la madre iglesia. Que es necesario que pasemos por todo esto, aleluya. O tenemos gloria, pero no queremos pruebas. ¿Cómo es esto? Alcide. O queremos, aleluya, la bendición del Señor. Queremos que le pide un santo, nos devuelve el monstruo. Aleluya. Le sacuda la corbata en el paro, aleluya. Pero no queremos pasar por pruebas. Poderoso Dios. Aleluya. 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 Cuando Jesús le dejó a los discípulos, pasamos al otro lado. Lo menos que se esperaba, mija, es confiarse con él y es con misericordia al otro lado. Aleluya. Oh, poderoso es el Señor. Para recibir la bendición del Señor tenemos que ser probados. Aleluya. Oh, poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Alabanza al Cordero de Dios. Oh, que le equivoco solo está en la alabanza y adoración a Hernández. Aquel que nos salvó, aleluya. Aquel que nos rescató de los lobos de la bolsa, aleluya. A él vino a donar en esta mañana. Aquel que me ha perdido la verdad. Aquel que fue a la cruz, por ti, por ti, éramos nosotros los que teníamos que estar en aquel modero. Éramos tú y ya que teníamos que estar allí. Aleluya. Siendo asomados. Oh, pero Jesús lo hizo por ti, por ti. Aleluya. hoy lo que nos es es obedecerle, adorarle oh aleluya amarlo, aleluya obedecerlo, oh poderoso Dios, oh maravilloso Dios, aleluya oh recuerde amado hermano que seríamos nosotros si el Señor nos hubiese alcanzado como dice el histólogo donde estaríamos hoy si el nos hubiese perdonado, aleluya que sería de nosotros que sería de nosotros que sería de nosotros amados de iglesia no es que hay motivo para adorar a Dios aleluya es que hay motivo para levantar manos de santas a él, aleluya la prueba no puede ser más fuerte que mi adoración la prueba no puede ser más fuerte que mi adoración Dios, aleluya no, 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 no Dios que ya les sirva maravilloso oh cambiamos por alimento el gozo nuestra tristeza y alegría nos hace que caminemos en el centro de la iglesia oh oh cuando vamos a ver tu agencia y no acabamos y estás saliendo antes que no se hagan el todo y que tú y yo cruzamos por él oh oh el cuerpo anorilloso Dios, aleluya el poder en su mano no puede caer a la lucha pero el Dios que tú llena el salmismo lo hace que tú y yo caminemos en su seco cuando aleluya el enemigo viene a nuestro porque tú y yo caminando mirando al plazo de la soberana porque Dios aleluya aleluya el mundo se multiplica se multiplica los enemigos a la lucha de la diaria que somos más que vencedores más que vencedores más que vencedores más que vencedores el poder y ganas el poder y ganas el poder y ganas el poder y ganas el futuro y yo metemos las manos y allá nos estamos con el poder y ganas con el poder y ganas aleluya aleluya oh gloria 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 ok como que no se multiplica aleluya su vida y el poder como cuando se lo día cuando se lo día como su inserido aquí vamos y lo con su vida como que el poder el viejo que sobrecuentra todo el sentimiento oh que mucha gente puede decir todavía sigue de pie todavía sigue caminando por el centro se va a ir a montar con una puerta arriba hacia con el oh que podemos aborrer que podemos levantar a la puerta en la puerta a la puerta que podemos politicar a la puerta en 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 la puerta no como el en la puerta en la puerta ¡Aleluya! 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 ¡Ese es el otro único cuerpo de Dios dentro del mar! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Que se hace mal callada! ¡Aleluya! ¡A los pies con el querido de Dios dentro del mar! ¡Aleluya! 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 Por todo mire, por todo mire, por todo mire, que tu feo parte en medio de la crúa. A mi no hay que yo le dije al Señor, pero por lo que voy a que acabo, que mi feo pendeja frente de algo rico a la noche. Que mi feo frágil, que no parte mi feo de lo propio a la noche. No se cree que mi Dios se va a caer tranquilo, después de su victoria, pero no hay una parada para lo que ve. No se lo que ve, pero yo estoy seguro que Jesús me va a dar la victoria, pero que sea la noche. Un poco de los odios, porque hay pruebas que tienen nombre, que después el Señor te avisa, la diosa que con mi deuda. No es que yo aprobando nuestra fea, que hay una madresa, es que yo aprobando cuándo llegamos. ¡Vale, Dios! Porque el Dios aquí está todo el tiempo, mire, que Padre, que este día vienen las fuerzas. Por todo este día es que nos viemos de loquillas, ¿vale? Pero cuando dé una parada, Padre, Dios mío, Señor. 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 pero voy caminando a la luz mientras no desviamos la mirada del maestro espérame, espérame, espérame que no nos vamos a unir ahí está la versión de Pedro y el segundo reto yo voy a caminar por encima de la sangre a la luz pero con lo desvió la mirada del maestro comenzó a unir comenzó a unir ese es el problema que cuando llega la tormenta usted quita la mirada del maestro y comienza a unir y en la victoria en medio de la flora yo desvíe tu mirada poderoso el nuestro Dios adenuye así me moramos con esta misma bendición moramos a la iglesia en todo un ánimo y justo peleando la bendición vengan allá aleluyos recuerden que el punto de carácter y vincené aleluyos pero pueden seguir adorando a Dios con la misma intensidad aleluyos amado Dios y Padre su me refiero queridos que le dices y aquí está tu amada iglesia el que tú compraste al precio del santo y la que tú le entregaste la victoria y en la cruz del germón de la luz Oh, la que tú le diste el poder, te amaba y te sacaba la hermosa, la que tú le diste el poder, aleluya, lo va a ser fiestas y escorpiores, aleluya, esta es la iglesia, Dios, aquí está, aleluya, lo que no hace el centro, madre, aleluya, para que el pueblo conforme a tu voluntad en el cielo, aquí lo cumple en la tierra, padre, Dios, y la forma de la iglesia, en esta mañana, tú conoces cómo llega este día, yo le olvido, Padre Eterno, con que la iglesia fuera volante corriente, aleluya, que nada ni nadie le impida, aleluya, y boca en tu nombre, y este de los años, Como tú le diste el poder, como siempre, los de los años, desde el comienzo hasta el final, y siempre nos encargaremos delante la gloria, y la orta que todo el mundo es mi propio poder, aleluya, que al amor, amén, 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 que vive y a su nombre y la gracia del Señor en victoria con el fin de la gloria con la madre de la íncora y la madre de la íncora y la madre de la íncora y la madre de la señora de la luz junto con su bebé con su bebé abrenos y la madre de la luz y la madre de la luz y la madre de la luz ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lugar? ¿Cuánto lo creen fiertos? ¿Cuántos creen fiertos? ¿Cuántos creen fiertos? ¿Cuántos creen fiertos? Amén. 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 mi alma pobre alas pobre alas pobre alas de que no me ven ven y cuéntale que mi amor que yo por él me muero por él me desespero pobre alas de que no me ven y cuéntale que mi amor que yo por él me muero por él me desespero pobre alas pero no me desespero mon desespero bodas ¿sí? si me llor inclusive llor te quéntale ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Ahora ellos se tuvió. ¡Aleluya! 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 ¡Alabando al Eliú! Umano que el Señor le bendiga. ¡Aleluya! Que el Señor le bendiga más. ¡Aleluya! Vamos a estar buscando el Salmo 119. ¡Aleluya! ¡Alabando al Eliú! ¡Alabando al damn! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria, Gloria, Gloria al Señor. ¡Aleluya! Con las manos le busco y con la boca le adora. Aleluya Gloria al Señor Poderoso, poderoso, poderoso Aleluya Salmo 119 Gloria al Señor De 10 al 16 Gloria, gloria al Señor Jesús, Aleluya Voy a orar así, gloria al Señor, Aleluya Mientras la buscan, gloria al Señor Gloria al Señor, Aleluya Padre Santo de la gloria Le damos la gloria y la honra a ti Porque solamente tú te la mereces Padre, Aleluya En esta hora, Aleluya, te presentamos esta porción bíblica Gloria al Señor, Aleluya Que cabe, Señor, Aleluya Lo más profundo de nuestros corazones, Aleluya Y que haya el efecto, Aleluya Por la cual fue enviada, Padre, de la gloria Oh, gloria al Señor Jesús, habla a los corazones Gloria al Señor Jesús Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor Salmo 119 Del 10 al 16 ¿Lo tienen? Amén ¿Lo tienen? Amén Gloria al Señor La palabra se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice así Con todo mi corazón Me regocijaré en tus estatutos No me olvidaré de tus palabras Amén Dios bendiga su santa palabra Dios bendiga a Dios Dios bendiga a nuestra hermana Jacqueline Dios la bendiga más Amén Poderoso Dios Aleluya Santo eres Dios Amén Poderoso Dios Amén Amén Dios bendiga a Dios Amén 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 Y mi amor, poderoso Dios, la bendición, la bendición. Estaban todos un ánimo en ruego y oración, estaban todos un ánimo en ruego y oración. Y desde el cielo, bajo el espíritu de amor, y desde el cielo, bajo el espíritu de amor. Estaban todos un ánimo en ruego y oración, estaban todos un ánimo en ruego y oración. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.